El perrito de Marbé se lo mataron Se lo mataron, se lo mataron De seguro que fue que lo calumniaron Lo calumniaron, lo calumniaron Le pasaba que era muy enamorado Y a la perra del vecino molestaba demasiado Mucha espuma brotaba porque corría Pero este mal de rabia seguro que no sufría Al gocito le gusta jalar los perros A ningún perro le gusta que lo jalen por el ramo Y ese perro Quiere la cola prieta ¡Vaya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El perrito de Marbé se lo mataron Se lo mataron, se lo mataron De seguro que fue que lo calumniaron Lo calumniaron, lo calumniaron Le pasaba que era muy enamorado Y a la perra del vecino molestaba demasiado Mucha espuma brotaba porque él corría Pero este mal de rabia seguro que no sufría Al gocito le gusta jalar los perros Pero si a ningún perro le gusta que lo jalen por el ramo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué lo pasó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora buscan los culpables de lo que le dieron muerte De lo que le hicieron guerra Uno dice que es la gente, otro dice que es la perra ¿Fue Lucho Campillo? No señor ¿Fue Hanayampilin? No señor ¿O sería el mono? No señor ¿O sería el characo? No señor ¿O sería el more? No señor ¿Sería el cuitito? No señor ¿O sería el mofle? No señor ¿O sería el quique? No señor Señor juez, aquí le traigo un testigo ¿Y cómo se llama ese testigo? Me llamo Tereso Ajá, ¿Oyeron eso? ¿Cómo dijo? Me llamo Tereso Que hable, Tereso Sí señor juez, el perro no sufría de mal de rabia Nada más porque echaba espuma por la boca Pero mis propios ojos vieron cómo lo jalaba y cómo lo estiraba Ajá Ajá ¿Y quién fue el que lo mató? La perra que lo jaló ¿Y quién fue el que lo mató? La perra que lo jaló ¿Y quién fue el que lo mató? La perra que lo jaló ¿Y quién fue el que lo mató? La perra que lo jaló ¿Y quién fue el que lo mató? La perra que lo jaló ¡Gracias!